Los problemas en Volkswagen no paran de crecer. Al escándalo de las manipulaciones en motores diésel en relación con la emisión de óxido de nitrógeno, el fabricante automovilístico alemán une ahora las irregularidades detectadas en la certificación de emisiones de CO2. Estas afectan a unos 800.000 vehículos del grupo, principalmente de motores diésel. Traducido en costes, la empresa habla de 2.000 millones de euros en una primera evaluación. Estos se sumarían a la provisión de casi 7.000 millones de euros, anunciada en septiembre tras desvelarse el trucaje de los diésel, que afecta a 9 millones y medio de vehículos en todo el mundo. La nueva alerta de la Agencia para la Protección Medioambiental de Estados Unidos apunta ahora a los motores diésel de 3 litros V6 TDI, montados desde 2014 hasta la actualidad. Estos contarían con un programa informático que sabe discernir cuando está el vehículo en un banco de pruebas para cumplir con los límites de emisiones. La EPA identificó los modelos afectados como el Volkswagen Touareg 2014, el Porsche Cayenne 2015 y los Audi A64, A74, A8, A8L y Q5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!